Hace tiempo, sí señores, Antonio Alborno tenía una tienda preferida llamada La Taza de Oro. Hace tiempo, sí señores, Antonio Alborno tenía una tienda preferida llamada La Taza de Oro. Antonio Alborno, sí señor, como nos tenía un tesoro mamá, La Taza de Oro, una tienda sin par, que por su especie a jugar a vos, que curaba a la cocina. Antonio Alborno, sí señor, como nos tenía un tesoro mamá, La Taza de Oro, una tienda sin par, que por su especie a jugar a vos, que curaba a la cocina. Con este especie a jugar a vos, pasaremos noche buena, con esta bebida que en la navidad toman los guapos, con este especie a jugar a vos, pasaremos noche buena, con esta bebida que en la navidad toman los guapos mamá. Antonio Alborno, sí señor, como nos tenía un tesoro mamá, La Taza de Oro, una tienda sin par, que por su especie a jugar a vos, que curaba a la cocina. Estimada concurrencia, para cantar esta gaita, se necesita garganta, se necesita garganta, porque esta gaita es muy buena, nene. Antonio Alborno, sí señor, como nos tenía un tesoro mamá, La Taza de Oro, una tienda sin par, que por su especie a jugar a vos, que curaba a la cocina. Antonio Alborno, sí señor, como nos tenía un tesoro mamá, La Taza de Oro, una tienda sin par, que por su especie a jugar a vos, que curaba a la cocina. Música Este ritmo es un tesoro, el tiempo de nuestro taita, es una sabrosa gaita, llamada La Taza de Oro, sabrosa. Música 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 Música